Hola chicos, ¿cómo están? Este es un pequeño tutorial de cómo cargar los cupones Si han estado viendo nuestras transmisiones anteriores se darán cuenta que siempre en un ratito por ahí vamos lanzando 3 partes de un solo cupón que ustedes podrán canjear en la web de Bigly slash ponen el cupón en mayúsculas y sin espacio donde llenarán un formulario para poder reclamar su premio Mucha suerte a todos y no se olviden de seguir estos pasos para poder conseguir el cupón Bye Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra emisión más como todos los juegos aquí en Wall Street Latino hoy fue muy importantísimo, la verdad Sí, por eso nos vinimos vestidos a corde Así es, papo, hoy tenemos camisita y con el saquino de por medio, ¿no? Hoy tenemos torneo de WallTuber, la verdad, una cosa increíble, ¿no? Sí, muy emocionada estoy por eso A ver qué tal se desenvuelven todos esos youtubers que ustedes han estado prelegiendo Ha sido bastante, bastante las solicitudes y muchos han sido escogidos Hoy es la realidad, hoy se tiene que batir a duelo Bueno, y tiene que haber siempre un ganador y un perdedor Así es, vas a conocer ¿Tienes favoritos o no? Sí, ahí tengo un parcito, la verdad que me jala la lengua, papu Le damos un saludito para el señor Minion que nos acompaña el día de hoy También en los comentarios y en la narración también Esos braques son bastante peculiares, ¿no? Y la segunda partida, no menos importante, King César vs. Mastermind Así que ya saben, papus, pasen la voz, pasen, compartan Ya tengo los comentarios por ahí Ah, listo, perfecto, vamos a verlos entonces Ah, listo, qué bonita transición ¿Cómo haces? RG Jesus dice saludos a mi prae, a los teletubbies Ah, listo, ahí está Lala Poe Listo, un saludo para todo tu prae Saludo para Lala Poe Tinky Winky Dixie Tinky Winky Dixie, ¿no? Uy, hace años, ¿no? Yo también, mucho tiempo, yo creo que lo veía con mi hermanita Ah, listo Yo sí me acuerdo de ellos, hace poco salió que falleció Dixie Winky Oh, ¿en serio? Sí, falleció el actor, bueno, o sea, falleció el actor Ahí otro saludo para Miguel Pañola Un gran saludo Saludos para ti, un beso también Saludos para Miguel Pañola ¿Qué tal apellito, ah? Pañola ¿Paniola? ¿Cómo es Pañola? Pañola Un saludito para el señor Pañola Lo que tocó su guitarra ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este? O Polo Campos, por ejemplo No se olviden, amigos, que hoy empieza el torneo de Vultubers Pasar la bocina, papus, compartan el streaming Hay cupón también, dentro de poco lo vamos a ir lanzando Ah, aquí salió el primer cupón Esas animaciones que me salgan en vivo, no pasa loco, ¿verdad? Gracias producción, a ver Código número uno C-Y-G-U Estos códigos cada vez están más difíciles, la verdad Tigo, ¿no? Tigo Saludos Es como un tigo, pero... Harold Guerra dice, salúdame, pero en mayúscula, o sea, lo está gritando Está gritando Y se ría a carcajadas grandes, pero está todo en mayúscula Sí Un saludo para ti Un saludito para Fernando David Reus Rodas Desde Bolivia, wow Un beso, un saludo también Un saludito para los amitos de Bolivia, la verdad Te sobrinos que están acompañando siempre, están de Bolivia, Argentina Tenemos público desde allá, ¿no? John Selys dice, reina, te amo Ah, John Selys Un saludo para ti Pero ¿por qué pone el emoticón de...? De ja, ja, del... K, K, no K Un saludo para el Papu, la verdad Regresamos entonces Bueno, qué bonita precisión, Papu, ¿ah? Me gusta, está bacán, está bacán Igual que el background que tenemos Ah, oye, sí, Papu, ¿qué haces, ah? Es la misma línea gráfica Ah, mira, tú Está genial Gracias, gracias Pásame uno al canal Donde ve los tutoriales No, es una cosa de locos, la verdad, ¿no? Acá está genial, ah, mira, mira, oye, qué bueno Está bien paja, la línea es perfecta, bien, ah Vimos la escuadra Pero, eh, nada, Papu, en breve ya iniciamos el torneo de Woutubers Hoy hay, eh, participación de Reina Osita versus Black Marvel, ¿no? Este... Sí La verdad que... Vamos a ver las presentaciones de cada uno Ah, ah, listo, tenemos todo eso Bueno, perfecto la producción Ah, sí, no se atropece con los saludos directos de los jugadores Ahí va Brenda Hola, soy Brenda Y mi call sign es Reina Osita PL Empecé a jugar Wolf Town en el año 2012, más o menos Al nivel máximo que recuerdo haber llegado Fue al Condorado Bueno, Wolf Town fue uno de mis primeros juegos Eh, que probé Conocí a bastante gente, amigos míos actualmente Con quienes, pues, he jugado bastante tiempo La mayoría de mis amigos actualmente, pues Me conocieron desde que tenía nivel bajo Y actualmente, pues Nos seguimos hablando, ¿no? En el 2015, más o menos Fue que Inicie a subir videos en YouTube Primero fue una razón Eh Externa a los juegos Pero luego ya me fue gustando un poquito Pues, YouTube Y, pues, uno de los juegos que más subí Fue Wolf Town Pues, fue como fue uno de mis primeros juegos Y, pues, creo que le tengo cariño al Wolf Town Y, bueno, empecé subiendo videos de Wolf Town Y, pues, me motivó más que todo Los comentarios positivos La gente que encontraba Pues, conocí a bastantes personas Eh Que estaban metidos en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y actualmente, pues, sigo en YouTube Y, bueno, pues Eh Eh En equipo Podría jugar Con Chess Y, tal vez, enfrentarme No sé Tal vez podría ser Jeff Cobian Vamos a ver Un saludito nuevamente a ustedes Ahí está La Reynosita La verdad que Bastante Bueno, como decía Ella vino Ella estaba invernando, ¿no? La verdad Que ha vuelto al ruedo Este, Wolf Y, bueno, quiere mostrar su caliente Claro Le deseamos toda la suerte hoy La verdad La verdad La fuerza está contigo La Reynosita La verdad Siempre va a hablar, ¿no? Este La mito Black Marvel Este Ah, sí, también Ah, salvito también de King Caesar Ah, no Ah, vamos a presentarlo de una vez Ah, bueno, que vaya Entonces este La mito a King Caesar Hola, Wolves Mi nombre es Cesar Montes Lucero Y soy King Caesar ¿En qué año jugué Wolf Bien El Wolf Lo he jugado desde 2007 Ya en el transcurso de los años Pasando por cada etapa Y en cada momento Y en cada cambio Y en el proceso Del juego Ya sea por las nuevas implementaciones De armas Nuevos lobos Muchos cambios En el transcurso de los años Ya sea de los personajes básicos Y en sí Hay mucha, pero mucha historia En el juego Mi nivel máximo Que he logrado alcanzar Hasta hoy en día Es 4 Stars O sea 4 estrellitas Así por decir Mi experiencia con Wolf Team Bueno Es un juego Que netamente es significativo para mí Yo creo que la gran mayoría Se identifica Con el lobo Con el humano Nos hacemos diferenciar también Por las películas Que hemos visto Por ejemplo Underworld ¿Desde cuándo soy YouTuber? Bueno Ya llevo aquí en YouTube Ya hace dos años Lo he venido dejando A veces por netamente profesional Yo estudio psicología Y bueno En este caso A veces no he tenido mucho tiempo A veces he tenido un poco de Problemas X motivos O también hemos estado ocupados Y todo eso es ajetreo Y bien Por ello Mi motivación sobre todo Ha sido Mi comunidad El compañerismo El apoyo De por ejemplo De mi amigo Que netamente me dio el empuje Cuando yo subí un primer video Que netamente a mí no me gustó Pero poco a poco Iba mejorando En el transcurso del camino Y él fue el primero Que me dijo ¿Por qué no subes un video a YouTube? Y bueno Eso fue lo primordial Que me motivó Y desde ahí Empecé a subir videos Empecé a compartir mucho más sobre mí Hablé mucho más sobre el juego Me gustaba mucho desenvolverme En el área donde estoy Y amo mucho ser YouTuber Amo mucho ser comunicador Y sobre todo Hablar con las cosas Con coherencia Y bien Ese es lo que realmente Me motivó Gracias Les agradezco mucho A todos por sumarse al canal Les agradezco A todos los suscriptores A todos los seguidores De netamente De la comunidad Les agradezco mucho De mi parte Gracias por sumar parte De esta manada Como siempre se le he dicho La manada de Wolfpick Manada de Lobos Equipo Y netamente Les agradezco mucho De mi parte Mando un saludo fuertemente A todos los golpes De la provincia de Barranca A todas las provincias En Lima Y en cada distrito Y sobre todo Si están fuera del país También Yo soy King César Y espero que les haya gustado Mi presentación Chau chau Nos mandó un programa completo King César Bastante hablador King César Está como la verdad Cuatro estrellitas Cuatro estrellitas Cuatro estrellitas Cuatro estrellitas Está bien Está bien Un gusto saber Aquí César Lo veo más alto Aprece un poquito más Vamos por Black Marble Ah Black Marble Me ha dado video Ah listo Quiero verlo Quiero verlo Eso si está Interesantísimo A por ello Bastante popular Black Marble La verdad La verdad que si Muy buenos a todos Mi nombre es Real Eduardo Bueno Mi canal Estoy como Black Marble Y lo que me motivó Ser youtuber Fueron varios Gameplays que había De diferentes youtubers En ese tiempo Fueron a mediados del 2015 Pero el que más me sirvo Fue el youtuber Lonkriek Era buena onda el tío Y creé mi canal A finales del 2015 Donde subí mi primer video Jugando Destruction Y el nombre Black Marble Me lo puse Porque me gustó mucho La combinación Black Bueno La saqué de Bernanke Gokula De Dragon Ball Super Y Marvel Porque me gustó mucho La película Avengers Entre otras También que son de la Marvel En ese tiempo Tenía una PC malísima Pero ahora ya cuento Con otra más potente Actualmente Juego al World Team Al Dragon Ball Sin número 2 Fortnite Leforé 2 Entre dos Y espero Que les divierta Los videos Que subo Mi canal Y los hago Con el fin De retenerlos Y es lo que más Me gusta hacer Bueno Adiós Bueno Alá Nos manda El amigo Black Marble El audio Nos mandó No quiso Que lo conociéramos En persona No es culpa De Black Marble A él le gustó El nombre Porque le gustó La combinación De Black Marble Claro O sea Es loco La verdad Pero tenemos El último Que es Master Own Team Ah listo Son todos los participantes Sí Buenas noches Wolves Bueno Este video Es para Presentarme Soy Master Own Corrientemente Convocado Para el evento Que se viene Ahora este jueves Pero Quisieras contarle Un poquito De mi persona Yo empecé El World Team Internacional En el 2007 Cuando en esa época Pudimos tener acceso Aquí en Estados Unidos Yo vivo acá en Estados Unidos Y empecé el juego World Team Internacional En esa época Hasta el 2012 Después me retiré Porque en esa época El World Team Internacional Se integró Con el World Team Mena Que es ahora De los árabes Y bueno Y dejé de jugar Por un tiempo Y hace poco Hace unos años atrás Retorne al World Team Latino Porque Encontraba Muchos amigos Quien estaba jugando Y bueno Seguimos aquí Empecé con el Callsign Mister Yeyo Después me cambié A Don Yeyo Como verán Aquí en la pantalla Y bueno Y ahorita Corrientemente Estamos con el Callsign Master On Porque hemos Querido seguir Con el Prae Que tenemos Que es el Prae On Y por eso Hemos decidido Ponernos un nombre Que represente El Prae Donde sea Que vayamos Corrientemente Estoy el ranking 3 VIP Estrella roja De 3 VIP Era un ranking Que siempre He querido llegar Y bueno Avancé Gracias a la venta De cupones Tuve acceso A comprar Cash Y cupones Y ayudó mucho La facilidad De poder subir El Ranko Y seguir divirtiéndome Con este juego Que nos fascina mucho El Volting Siempre me ha gustado Fue un juego Que siempre Me atrajo mucho He jugado muchos juegos Antes First Person Shooting Game Pero Volting Siempre Siempre está presente Nunca Nunca lo he podido dejar Como verán Sigo aquí Y siempre Me gusta grabar Videos Siempre me gusta Ahorita Recientemente He estado Subiendo videos Streaming Por medio de la página Del Prae On Por Facebook Siempre hago streaming Me gusta Porque así Atraemos más A la gente Y apoyamos Al juego Limpio Y bueno Me gustaría Jugar con Sea con Chess O con King Cesar O con Reina Osita O con Tunky GP No En realidad No 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 importa Con quien juegue Con tal que juguemos Y la pasemos Bien Sería bacán Pero bueno Muchas gracias Con todo Y los espero Entonces este jueves 31 de mayo A las 7 pm Hora de Perú Ok Cha cha Con muchos ¿Cómo se llama este? Master Round Con su confesión La confesión En los audios Se animan A hablar más Un ánimo La verdad Pero si Una voz exacta De aquella La verdad Bueno Bueno Ya Entonces Vamos a dar el nicho Entonces a la partida El día de hoy La primera partida La vamos a ver Entre Reina Osita Versus Black Marvel Partida Que la verdad Va a dar Que hablar Chicos Yo esto Desearle a los dos Éxitos Si Mucha suerte Mucha suerte No da dudas Porque Recuerden que Esto es eliminación directa Uno de ellos Pasa Y el otro Le va a decir adiós Al torneo Lo que buscamos Es competir Claro Competir Y ver más o menos Cómo se desenvuelven Ya Entonces voy a dar la señal Para que de inicio Esta partida Y bueno Nada Pues este Ya En breves Instantes Segundos Vamos a ver En En batalla Ya a Reina Osita Luego de Pues un Este Con armas básicas ¿No? No se permiten Armas pesadas Ya han hecho las coordinaciones Ah Perfecto Bueno Entonces ya empezamos La partida En este caso Ya saben Reina Osita Versus Black Marvel Vamos a ver En acción A los amiguitos Del juego Oye ¿Dónde se fue Mi querido amigo Reina Osita ¿Dónde está? No puedo Poner la cámara No sé por qué Mira aquí está Ah listo Hay un remate Por parte Por parte Black Marvel Black Marvel No creen nadie La verdad Vamos a ver Entonces ya La siguiente partida Primera muerte En este caso Para Para Reina Osita En este caso Black Marvel No está Este Jugando con Concepción Que estamos jugando Contra La YouTube Reina Osita Cada producción Me está moviendo El cablecito Hoy Bueno Estamos viendo Ya la Transición Headshot Por parte De Reina Osita Muy bien Ahí sí Creo que podemos decir Que Fue de Black Marvel Ah caramba Reina Osita Un poco de cariño Quería ver Un poco de disparos De ella Vamos a ver Entonces A la espera Nada más De esta transmisión No se olviden Que esto es un I-Hall 9 wins 2 minutos Vamos a ver Entonces Cómo ya Se va a ir Resolviendo La partida Reina Osita Sale A la parte del medio Ya lo vio Ya sabe Que está posicionado Ahí Hay que tener Mucho cuidado Reina Osita 140 Para Por parte De Black Marvel Uy 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 Creo que Si no Hay 220 Me parece Que Reina Osita Está Un poquito Más arriba Vamos a ver No se olviden Acá Las leyes Consecuentes Cuidado Yo creo que Tiene que presionar Reina Osita No puede seguir Esperando No Vamos a ver El inicio Y ahí está En este caso Vamos a ver Pantalla En Reina Osita Al frente Black Marvel Está con 40 Ya nada más Puede pasar Aquí tenemos A Sr. Mino Que ya se reintegra La condición Va a mover Papu Como está Uy Está bien reñida Está muy reñida Pero vemos que Reina Osita Se acerca bastante A bajar la vida Pero Al último momento Siempre termina Black Marvel Black Marvel Bueno Asterriota Me parece que Hasta que la quiere asegurar Creo Sí Me parece que sí Eso está pasando De factura A Reina Osita Vamos a ver Entonces el inicio De la partida Con N Por favor Reina Osita Black Marvel Ya saben Papu Ahí está Vamos a ver En acción Ya A Reina Osita Ojalá Poder lograr Tener un kilo Porque la idea Es poder empatar La serie Vamos a ver Se viene con todo Uy Ya le bajó Ahora tenemos La primera fatality En el team La verdad Black Marvel Uy Como hace papu El remate correspondiente Para asegurarse Dice Ya se acordarán De él En las redes Ahí está Black Marvel Haciendo gala De su juego Y bueno Reina Osita Hasta el momento No podemos Saber Más o menos De qué Vamos a ver Entonces ahora A Reina Osita Nuevamente Acá está Black Marvel Increíble Ya Él está avanzando Ya con el arma Vamos a ver Tiene una ley En que es muy efectiva Muy efectiva Reina Osita Salen con todo Vamos a ver Vamos a ver Es increíble Dispara por arriba Dispara por abajo La situación se complica bastante Ah listo Quiero gastar las balas Dice Black Marvel Situación comprometedora Definitivamente Se está asegurando Vamos a ver Si Reina Osita Tiene una carta Bajo la manga Por ahí No, no La carta Bajo la manga Este El amiguito El amiguito El amiguito Es lo que no se hace Acordar Más bien Vamos a ver Entonces A Reina Osita Participando Ya en este caso Me parece que Me quedó Ney con Ney Ahí Uy Le dio Ah Que chalaqueó Ahí Le dio Black Marvel Y vaya a rematar Ah Increíble No le basta Hay que rematar Hay que rematar Me pregunto si Reina Osita Se habrá equipado Su slot de armas Fuertes Porque Les hemos dado Una Una elección De armas Para que se puedan desempeñar Yo creo que La pasafactura Creo La invernación Me parece Pero bueno Vamos a ver El punto del honor Por ahí Tiene que darte Un poco de él Recuerden que Por lo menos Uy 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 Como hace Papu Cuidado Mirándose abajo ¿Qué está haciendo? Por Dios Black Marvel Quiere darle La cabeza No 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 Pero Ahí está El chalacoso El estilo En toda la cara Y bueno Nada Reina Osita Está sufriendo Las consecuencias Aunque sea Un punto Por favor Ahí está Black Marvel Haciendo gala De su juego ¿Qué te puedo decir Al respecto Mi querido Niño Obviamente Parece que se ha confiado Porque se está yendo Black Marvel A la segura Así o así Está que toma posición Está que avanza Con la ultimate Bueno Con la legend Y Reina Osita Sale con la chica Sí Pero me parece Que también Su conexión Le juega un poco En contra Eso justamente Te iba a indicar Yo veo Por fin Ahí está Y con HK Ah sí Eso demuestra Bastante Bastante Vital El punto De uno Por parte De la amiguita Reina Osita Pero ya La situación Está un poco Cantada Porque Black Marvel La tiene Entre comillas Bastante Bastante Adelantada Bastante Vamos a ver Entonces aquí En este caso Estamos viendo Uy se va con la UTX Uy 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 ¿Cómo hace? Alguien está desesperado Por acá Vamos a ver Quiere asegurar Quiere asegurarse Estar manteniendo Bastante Bastante Usada Últimamente Porque ha sido Muy muy La Wersi ¿No? Legend Royale Que de verdad Ha tenido mucha Aceptación Mucha aceptación La verdad Lo he visto Que lo hemos dado Mucho Vamos a ver Reina Osita Tiene 490 Quiere salir Que los disparos Uy 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 ¿Qué fue? No se sufre La verdad Black Marvel Está a un punto Ya Difícil La verdad Yo como tú Sí También creo que Reina Osita Tiende a quedarse En el sitio Mientras que Black Marvel Empieza a moverse Entonces es un poquito Más difícil Atinarle así Sí ¿Sabes qué? Creo que también Tiene que ver mucho El tema de la conexión Me parece Sí Creo que nos quedamos Con Black Marvel Con la cámara De Black Marvel Porque hasta el momento Tenemos problemas Aparentemente Tiene problemas Con esta Reina Osita Con la conexión Y eso se está Haciendo que su performance No sea el correcto Y ahora Reina Osita Salió con todo Ahí está la Legend Me parece que Dos balatos ya Sieron incrustados En todo el cuerpo De la Reina Osita Y bueno Black Marvel Ha recibido un poquito También Pero vamos a ver La Legend En este caso Ayuda mucho Uy 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 Está la pataloba Ustaco Cuidado Los disparos No traspasan Esas paredes Cuidado Reina Osita Si te viene en la noche Uy 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 Se complica la cosa 165 Bueno pero está Bastante parejo Y ahí es Ya El charlativo correspondiente Partida Para Black Marvel Y bueno Black Marvel Está al garete Dispara Sin cesar Y que miedo La verdad Pero bueno Es directo Una cosa de loco La verdad Bueno Increíble La verdad Black Marvel Se posicionó muy bien Se dio una segura Él no quiere perder Este encuentro Realmente no Pero quiero pensar Que en este caso Reina Osita Este Bueno No manea tanto Quizás en Lobos Si pues no Se pueda destacar Si todavía tiene otra oportunidad Recuerden que esto es así La primera partida Es Humano Humano La segunda Lobo vs Lobo Y por último Si es que esfuerzan Un tercer Tercera partida Humano Lobo Versus Humano Lobo Así es Así que ya saben Papus Atentos Digan ahí Las apuestas Recordar que Apostando por su YouTuber favorito Pueden ganar 30.000 de cash Eso es para los usuarios Claro Cierto Para los usuarios Cualquiera me dice Si la semana pasada Lo dijimos Bueno Ya nos van a despedir Bueno ya saben Entonces papus Pueden apostar Por tu YouTube favorito En partida En los comentarios En los comentarios ¿Quién cree que va Pueden ir apostando? ¿Quién va a ganar Al final? Bueno Y concursan Para 30.000 de cash Si claro Acá estoy haciendo La mención A los chicos La partida Lobo vs Lobo Recuerden que Puedes apostar Por tu YouTube favorito 30k de cash Están esperándote Papus Si es que Bueno 30k de cash Increíble La verdad ¿Cómo hace papu? Mi legend Cuando Todavía sigues Esperando la legend Pero vamos a estar A expectativa Ya van a iniciar Están este Coordinando por interno Puedo ir leyendo Comentarios mientras Si claro Aquí Ah listo Ahí están los comentarios Si ahora si A ver ¿Quién está por ahí? Por ahí Dice ahí Ah listo ¿Cómo hace? No sé Bueno Ahí me preguntan Si papu Dematch 40 puntos Si dale papu Goves Ok No IHOLD IHOLD Chicos Ok chicos Vamos a ver En la espera Ya que inician Ya Reynosita dio El pedido del honor Falta Black Marvel Por ahí estaban diciendo Reynosita juega bien ¿Qué pasó? Bueno chicos Lo mejor Los nervios Están vivos Sigan apoyándolo Porque todavía Tienen oportunidad En esta siguiente Partida Vamos a ver entonces Ya en breves momentos El inicio de la segunda partida En este caso Está jugando Reynosita Versus Black Marvel La verdad Un marcador a favor De Black Marvel Va un punto Un tazo Una conquista Una conquista Si estuvo bastante adelantado La verdad La verdad que se sufre La verdad Vamos a ver entonces Ya el inicio De la partida En breve En breve Que me informen La gente de producción Ahí ¿Lo cambió ahí? No No lo ha cambiado Me dice Están viendo ahí Vamos a ver Si ya Mandaron la partida Vamos a esperar A ponerte la pantalla En este momento Ya aparece En la partida Si Si Listo Bueno Suerte chicos En esta A ver A ver Dijo el ciego Vamos a ver Uy salió Bueno Pero no se Siempre pasan estas cosas No se preocupen Vamos a ver entonces Que comentario Tenemos en la transmisión Ya saben Reynosita Versus Black Están jugando En estos momentos A ver Bye No Black Marvel Disculpen Black Marvel Vamos a ver entonces Que hice ahí Que Uy la gente Le tiene un montón de cariño A Black Marvel Si Eso estoy notando En los comentarios Ya Vamos a la partida Entonces Si disculpen Ya tenemos la partida Osito versus Reynosita versus Si se van a encontrar Uy 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 Reynosita tiene que Verseras acá No está acá me parece Y se viene el Arancho Correspondiente Y bueno Cae simplemente Pero veo que Reynosita está ganando Creo Va 1-2 La verdad Así que Está todavía cerca La verdad Pero están más parejos Que Humano es humano Bueno acá El tema del lobo Es muy importante El tema del arañazo Y ahí está 2-2 Increíble Reynosita haciendo Haciendo gala De su buen juego Vamos a ver En este caso Que más vamos a ver De parte de Black Marvel Ahí está Uy 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 Como hace toda la cara Increíble Reynosita Reponiéndose De la partida anterior Increíble Bueno Blanc Marvel La tiene verde Me parece Porque su globo Tiene el último arañazo La verdad Que ayuda bastante Sí Ayuda mucho Pero me parece Que Reynosita Con una estrategia Mucho Muy superior Vamos a ver ahorita 3-3 Esto está muy pegado Muy reñido La verdad 40 muertes O 8 o 10 minutos La verdad Vamos a ver Y ahí está Realmente Black Marvel Ah Reynosita Increíble La verdad Está bien Mi duda nunca dudó Nunca dudó Ahí está Vamos a ver Entonces ya Uy El ataque de veneno Es muy efectivo Porque te rendía bastante Y te queda Muy pero muy atrás Y ahí Por casi nada En realidad Están empates Sí Realmente Se han puesto Este modo lobo Ya Uy Vamos a ver Sale con todo Reynosita Ya Estos personajes Especiales Requieran de mucha Estrategia La verdad Sí La verdad Que sí Acá Reynosita La tiene clara En realidad Porque le va a caer Por la parte de atrás Increíble Ya lo vio No lo Lo estás echando Pero cuidado Cuidado Que el amiguito Black Marvel Ya tiene la lectura Del juego Y ahí está Siente vida Increíble En un solo reyoso Y cae Realmente Reynosita Nos quedamos Con la cámara De Black Marvel Siempre Para Mis Ser el aje De Reynosita Sí Vamos a ver Entonces Uy Le cayó De arriba De arriba La verdad La situación Grita Black Marvel Por encima Un poquito Vamos a ver Si Reynosita Ay Reynosita Vamos 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 Que si se puede Y ahí está Cuéntanos Miren un poco De los lobos Que estamos viendo En estos momentos Ah listo Que me spike Bueno Entonces Estamos un poco Sobre los lobos Que me parece Que en este caso Reynosita Está sufriendo Bastante Bastante La situación Ya son tres puntos De diferencia Me parece Si Black Marvel Está con los nuevos Items Con las nuevas garras No Con las garras Es de Blessing Sin logrado Uy Se sufre la consecuencia Se dice Lo hace Reynosita Y ahí estamos Y ahí estamos viendo Nuevamente A Black Marvel Posicionándose A la delantera Por cuatro puntos Bueno Pero me parece Que los tatuos Que está llevando El amiguito Black Marvel Son bastante Bastante efectivos Están cumpliendo Su labor Blue Team Blue Team Now winning Y 10 a 10 Y 10 a 10 Black Marvel Está haciendo Es una rival De verdad De temer Aquí vemos Que maneja Mucho mejor El logo Yo lo dije Mi duda Nunca dudó Y ahí está Nuevamente Black Marvel Haciendo gala De su buen juego Reynosita También tratando De buscarlo Ay Ahí sí Está la esquivada La verdad Bien Ahí Black Marvel Leyendo la lectura De juego Que le iba a caer Por la parte posterior Y ahí están Uy Cuidado Reynosita Nuevamente Tratando de hacer La arañazo Correspondiente 188 de vida Uy 46 A un golpe Nada más Y Reynosita Le da un doble giro Y Ese salto Con doble giro Es muy Pero muy efectivo La verdad Uy Ahí le volvió De hacer la arañazo Con el doble de la puerta Black Marvel Me parece que se lleva Esta partida Sí Ahí está Nuevamente Ahí presionamos N Y de ahí tap No Tap No No sale Tap Bueno Uy Ahí estamos viendo Me parece la zona De apremio Porque ahí se están Dando más Ahí es donde Siempre se encuentran Así aparecen las muertes Al costado ¿Verdad? Sí Ahí están ¿Quién está teniendo Mayor cantidad de muertes? Bueno Reynosita En este caso Tiene 14 13 muertes ¿No? Y bueno Black Marvel 9 Sí Ah ok Entonces va ganando Ahorita Black Marvel Black Marvel Porque es el que Tiene menos muertes Así que no se olviden Papos El empate No se permite Aquí obviamente Va a haber Obviamente El tema El tema de las muertes Tiene que ver Mucho La verdad Sí Y ahí Reynosita Le está pasando factura Nuevamente El tema De su conexión Vamos a ver Entonces Cómo se van Suscitando los hechos Ya lo vio Black Marvel La estrategia Creo que no va a funcionar Si vamos a ir por ese lado No Porque lo está repitiendo Mucho Entonces se vuelve Como algo predecible Para Black Marvel Saber Por dónde va a atacar Ahí está 210 de vida Le va a caer nuevamente El veneno Y ahí está nuevamente El arañazo Que tiene un porcentaje Más alto de ataque Ay, ay, ay Sufre nada más El veneno La termina por matar Y Black Marvel Se va posicionando Cada vez más En la partida Creo, creo Que la lectura del juego De Reynosita Le está pasando factura Y ahí está nuevamente Black Marvel Quiere hacer lo que puede Pero Reynosita Sigue atacando Cae nuevamente Y bueno La verdad que Esa es blessing Esa tattoo Es muy dura Es muy dura Sí Es muy difícil Le cae dos veces Y aún así Se sigue parándose Cuidado 124 71 Nuevamente 71 de vida Cae Reynosita Por un lado Y nada Puede pasar acá Está un hit De caer Bien ahí Black Marvel La verdad Tiene muy buen control De Lobo La verdad Hace que ella Se acerque Para que eventualmente Caiga Y ahí está Nuevamente Eso también Va a dar Que hablar Esta partida Uy Como hacen ahí Están los chicos Nuevamente Cae Reynosita 3 minutos Y 20 segundos Esto puede acabar Rápidamente Hacer el hincapié De que el amiguito Black Marvel Está sobreponiendo Se ha llevado como 4 quizas al momento Con 71 de vida Sí Realmente Y Reynosita Se está ganando Tiene que presionarlo Si no lo saca De su estado De confort Veo muy difícil Que puede llevarse Ahí está nuevamente Reynosita Está fallando el golpe Nuevamente Esa 27 de vida 22 Y ahí está Esos tattoos Son muy poderosos Realmente Muy poderosos Ahí está moviendo Reynosita Empieza a sentir Un poco La presión De la partida Está pasando En la factura En los nervios Y ahí está moviendo Nuevamente El postre Y también Que la conexión Como que no le está ayudando Sí Ahí está pasando Factura 21 21 Para Black Marvel 14 Para La señorita Reynosita Después de su Letarro Y ahí está No le encuentra Claro Podía golpear El sentente Y le iba a arrastrar Sí Por supuesto Bueno Ahí está Nuevamente Se ven las caras Después de casi 8 kills seguidos El amiguito Black Marvel Siente la pegada También Reynosita Se va poniendo Van a caerle nuevamente 215 de vida Ya reposicionado Vamos a ver El disparo Por parte del Black Marvel Y ahí está La consecuencia Nuevamente Como te digo Ese doble giro Doble giro ¿Cómo hace Papi? Está Bueno Ya creo que Está muy definida La partida Ahorita Sí La verdad Que sí Ya dos minutos De cerrar Lo único que queda Para Reynosita Esta tarde Pero me parece Que Black Marvel Está usando la estrategia De mantener su distancia Más conocido Más conocido como perrito guardián Ahí está esperando Y nada más Ataca El retroceso En el momento preciso En el momento Que ella se acerca Ya Bueno Vamos a ver Acá Uy 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 Como hace nuevamente 71 de vida Black Marvel Puede sufrir las consecuencias Pero el veneno Es un trabajo Y muy buena estrategia La verdad Las garras de veneno La verdad Ayudan bastante Bastante A poder manejar Un poco la situación Y ahí está Relentización Por parte de Black Marvel Sobre Automáticamente Black Marvel Si gana esta Cosa que está haciendo Ya pasaría a clasificar Porque es mejor El Sí por supuesto No se sufre La verdad Reynosita Bueno igual Ah esto es un mejor intento No se ha forzado Estaba Hay problemas con la conectividad Pero En este caso También hay que alabar El juego de Black Marvel La verdad Ha tenido muy buen desarrollo Muy buena estrategia En la guerra Y se ha asegurado De mantenerse Muchos por encima O asegurar la partida Hay 10 puntos de diferencia Black Marvel Ha utilizado muy bien La estrategia El veneno Relentiza Baja vida Reynosita No tiene las garras Que de una otra manera Le recontenen Esa pérdida De vida Por segundo Y ahora Estamos viendo Un poco las consecuencias De la mala elección Uy 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 Aunque las garras son fuertes Porque hay el doble giro Pero El amiguito de Black Marvel Se acondiciona Para poder llevar La partida hacia adelante Sí Tuve la mejor selección Del equipo Que utilizar Sí Se sufre La verdad Reynosita Tiene muchos seguidores Y ellos están mirándola Sin lograr dudas Pero igual Ahí está dando Su mejor esfuerzo Ahí está Mantendo la distancia Creo que es la mejor forma Para poder Contarrestar el ataque De Black Marvel Vamos a ver entonces Ya como se desarrolla A un punto De llegar a 30 8 segundos Lo separan Y esto ya es partida Para el rey De Black Marvel Se sufre La verdad Sí Sí Masacrando Masacrando a Reynosita Mágicamente Bueno Pasó 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 Y ya King César Así fue Así fue la verdad Pero bueno Y está Le digo Black Marvel Black Marvel Y Brenda Ya clasificó Bueno Brenda más conocida como Reynosita Reynosita Sí Lamentablemente no pudo clasificar Sí La verdad que sí Bueno Black Marvel Famoso él Va a pasar la segunda ronda Y Reynosita Bueno Le dice avidosa al torneo Es una pena La verdad Pero Pero su desempeño En modo logo La verdad es que Fue muy bueno Sí Sí A diferencia del modo humano Creo que Mucho mejor Se vio mucho la diferencia De que maneja mucho mejor Un logo Que Sí Pues la verdad que sí Bueno Yo creo mayor análisis A que creo que Black Marvel Dio Tuvo una mejor estrategia Tuvo mejor performance Sí Aparte que claro La garra de Leynos La realización de lejos Reprocede Sí Al momento de elegir El logo El equipo O sea El sec Estuvo muy Mucho mejor Y al momento de la estrategia También Porque mantenía la distancia Hasta el último momento Donde podía atacar Y sabía que éramos poderosos Así es pues ¿Te parece si vamos a hacer Las coordinaciones Del segundo encuentro ahora Y Vamos con los saludos Vamos con los saludos Perfecto Bueno entonces Mientras tanto Vamos A Los saluditos Ah listo Vamos a por ello Chicos recuerden Apostar por Quien cree que van a ganar La partida Para participar Por 30 mil De cash En los comentarios Bueno aquí dice la gente Ahí dice Un saludito para Fran Vargas Luis Parfán Mendo Ah ¿Ese es el segundo código? Sí ese es el segundo código Ah ok Pero no sé por qué Por eso Te sorprende Sí pero es el código Sí aquí estoy Sí es el segundo Chicos aquí está el segundo código 4T 7 9 Y el primer Un saludo para Marcelo también Que nos está viendo seguro Código 1 dice Si el primer código fue T Y G U Y este que está Por aquí al ladito Es el segundo código Así que manténgalo ahí Hasta el último Para que puedan reclamar El cupón Sebastián Infinity Dice Linda Enamoras Ah Saludos para ti Están súper lindis O sea en general Los dos Joel Jumpstar Jumpstar Estefano Ramírez Bazán Saludos Que gane Reino Zika Lastimosamente No se pudo Pero igual me imagino que Tiene que apoyarla Y ese es su mejor esfuerzo chicos Así que La verdad que sí Yo creo que Más allá de esto Luis Guerra Aquí dice Vamos King César Ahí vamos a ver Vamos a ver que tal Le va King César En las 7 partidas No Vamos a ver No se olviden que es King César Ves Master Honest La verdad Partida que dará Que hablar Vamos a ver entonces En breves instantes Papu Mientras producción Coordina ¿Te parece si vamos Soltando un videito De esos Uy Ya De esos que te traigo siempre A ver Vídeos inéditos A ver A ver que videos Ya Rojo de videito Ah listo Bacán Lo más esperado Sí Te acuerdas que nos hicieron El spoiler Y después todos como que ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Increíble Jaime Spike vino acá corriendo Sí Con la chancleta en la mano Papu Ya Sal Lánzala ¿Qué cosa? Lánzala ¿Qué cosa? El papel de Rival Ah listo Y ahí está Nuevamente Para todos ustedes Papu Es una realidad Ahí estamos viendo Cómo cae el señor La magia Aldana 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 le metió Un balazo Bueno pero ahí está Arrival Night O Arrival Noche Presente En World Team Latino Para toda la comunidad Muy pronto chicos Así que Muy pronto Sobre los comentarios De las armas que han utilizado Que Reynoncito ha utilizado HK Y el otro Legend Todos los Wolf Tubers Han tenido elección De armas libres Sí Solamente el personaje Se ha nivelado Para ambos Que sean exactos Pero todos Han tenido libre disposición De armas Sí Eso justamente Me estaban escribiendo Por el interno Sí En los comentarios También estaba leyendo Algunas cosas Sí Como que era muy injusto Pero ya está Producción aclarando Que los jugadores Tenían elección Qué armas iban a utilizar Así que Ya eso quedaba De cada parte De la estrategia Que quieran crear Claro O sea Arrival Nocita Se siente cómodo Jugando con la HK Pues no Y ella Muchos nos quejábamos O sea Nos mirábamos Diciendo ¿Qué pasa acá? ¿No? Pero es una cuestión de gustos Claro Es un torneo Que lo que busca Es competir Y dar lo mejor De cada uno Claro Y con lo que ellos Se sientan más cómodos Porque eso también Es otra cosa Utilizar un arma A la que no estás acostumbrada No es nada fácil tampoco Aquí están coordinando la sala Sí, acá Ah Bueno, igual De todas maneras Ya Sí, sí Acá me hacen una seña bien rápida Bueno, agradecer a casi Casi ya Estamos en 800 más No, 900 Ufa ¿Cómo se hace? Gracias Paco A todos ustedes No se olviden Compartir la transmisión En breves instantes Va a iniciar la partida King César King César Versus Master On La verdad En breves instantes Este Vamos a ver la partida Voy a mandarles unos saluditos A los amiguitos De El Pride Master On La verdad También desde Egipto Dice Ah, listo Wow Hoy estamos internacionales Un saludo para todos ustedes La verdad Gracias por participar No se olviden Que pueden ganar 30k de all De all De cash De cash Bueno, también puede ser bueno Yo deciré Ah, no voy a participar Entonces No voy a comentar 30k de cash Escogiendo a tu YouTube favorito ¿Quién ganará? King César O Master On Ustedes pueden decidirlo Escribanlo ¿A quién le vas tú? ¿A quién le vas? ¿Yo? Sí Yo le voy Ah Ah, ya Bueno Ambos son buenos La verdad Yo creo que Cualquiera de los dos Yo creo que Es el Master On La verdad Y que No, mentira King César También tiene mucha habilidad Lo ha demostrado Así como Así como Como él habla En hace sus videitos Yo creo que A mí va a demostrar Su Va a demostrar Su skill ¿No? ¿Ya los tenemos entonces? Sí, ya los tenemos En breve Voy a decir Uy, me tiene que Uy, ¿cómo hace? Vamos ya Este Vamos a empezar No se olviden Que esto empieza Humano-humano La segunda partida Lobo-lobo Y eventualmente Si fuerza Una tercera partida Humano-lobo Versus humano-lobo Bueno, acá los papas Se las hacen largas Ya los mando Sí, papo Mándale Y que estamos esperando Para que empiece La partida En breves instantes Vamos ¿Quién demuestra El talento de Barranca? Nos dicen Ah, listo Un saludo Para Lildier Uy, se cambió Bueno, se sufre Bueno, empezamos Ya estamos en partida Entonces Sí, vamos a ver Una vez por todas ¿Te pareció tu pantalla? Sí, ya está en la pantalla Nuevamente Me salió el horror Vamos a ver entonces Desde aquí Ya está Ahora sí Ya está Empezamos ya la partida En esta pantalla Tenemos a Master Omneth Y bueno, sí El otro personaje Aunque parezca Es el nada más Y nada menos Que el señor Ya ves como es Master Omneth No, Master Omneth Y King César Ahí estamos viendo Ahí dice I am Valeria H Y ya saben Él es el amiguito King César Está enamorado No fatality Bombazo aquí Bombazo para allá No se olviden Ahí estamos viendo Bueno, estamos viendo Esta arma Que sin lugar a dudas Ya da mucho que hablar La Legend Sin lugar a dudas Es otra arma Muy bella Uy, que Como hace Headshot Increíble en todo el hombro Eso sí está bien reñido Como hace Se sufre, Papu La estrategia de los Papus Acá Muy interesante Hubiéndose con el escenario Uy, Papu ¿Qué tal? Increíble Bien hecho, Papu Ahí por parte de King César Con casi nada de vida Casi ya Más allá que acá Logra llevarse la victoria 23 puntos de vida Como hace, Papu Qué bien Una bala y ya Sí Increíble Sí, sí Vamos a ver entonces Acá Acá estamos viendo Al señor King César En acción Duró bastante La verdad que Le va a quedar chiquito Los dos minutos Pero vamos a ver La bomba correspondiente Lanzada ya Sobre todo A Masterbound Que bueno Va subiendo los estragos El primer kill Puede ser determinante Señores Ay, ay, ay ¿Cómo hace? Está la bomba de la granada Por parte de los amiguitos De equipo Uy, uy, 15 El primer vera Y está moviendo Fijes ¿Cómo hace? Minion, ¿cómo hace? No, sí Está aprovechando mucho el mapa Ese mapa ya tiene bastante tiempo en juego Y muchos se los conocen Sí Ya saben ¿Dónde puede disparar? Sí ¿Dónde puede esconderse? Y el uso de las bombas Si bien no te afecta tanto en día Es para reconocer por dónde está yendo el enemigo Bueno, ahí está Entonces, sí El análisis del amigo Minion Increíble Esta granada es muy buena Porque te venena Te lentea Hace toda la realización Ahí está la Leia nuevamente Uy, se comió la bomba Me parece El amiguito Master Owned Y ahí está Quincecerra Veándose Utilización del mapa Correcto Me parece muy Uy Papu Se llevó a A cazar mariposas Y ahí estamos viendo las consecuencias 190 de vida Pero que Pero Master Owned Quincecerra También quiere saber Lo que va a pasar Ahí está la Leia Uy Que bueno ¿Cómo lo hace? ¿Qué es esto? Papu Están que gastan todo el arco Guau Master Owned puede caer En estos breves instantes Ahí está Uy, esa balita Papu Y uy que cabeceo Ahí Un par de balitas Uy, ahí está el matalogo Papu Que parece que Bueno, ahí yo puedo explicarte acá Esa arma La verdad es muy efectiva Pero en el primer balazo Luego del segundo balazo Se va la mira para arriba Y agárrate Que nadie te chapa Y ahí están las consecuencias Nuevamente Master Owned Está sufriendo las consecuencias 3 a favor de King Cesar ¿Te esperabas este resultado Papu? No, pensé que iba a ser un poco más reñido No, bueno Está siendo reñido Está reñido Sí, en el último momento King Cesar logra Dar el último balazo Para quitarle la vida Con el 12 Con la Legend Bueno, el este Audi está con Con la Legend Pro Que también es bien precisa Pero Cesar está jugando bastante La habilidad en el mapa Sí, está trabajando mucho Con el mapa Como bien indicas Y además Es muy certero Otro Headshot En toda la cara Y bueno Estamos viendo a King Cesar En todo su esplendor Papu Sí, está que lo mide Pum Headshot No, no gasta bala No, no gasta bala A cambio Yo sí veo que Master Owned Estaba usando una estrategia Un poquito ¿No? De más disparar así A los Rambo Y eso le pasa factura Papu Sí, quizás Quizás Cesar está que se mueve Un poco más Que en su patrincante Y como que eso logra confundirlo Aparte el uso de las granadas Es fundamental Bueno, acá vamos viendo Que Master Owned Quiere ver los del espacio superior Claro que la ventana Ayuda mucho Para protegerse A ver Qué inteligente ¿No? Master Owned Logra hacer el pantallazo Para que de una otra manera Gaste balas El amiguito King Cesar Y ya sintió la pegada Papu Ay, ay Tenemos 30 de vida menos Ah Master Owned va sintiendo la pegada Nuevamente La granada Es que no No sé si sea tan correcuente Pero Master Owned Está sintiendo las consecuencias Porque al tirar tú la bomba Te dejas ver Te dejas ver Entonces ya el enemigo Sabe dónde está Bueno, vamos viendo ya En este caso la ley Cuidado Dile vida Master Owned Subiendo las consecuencias Ya te vio papu Ay, salí Y ya Otro punto para King Cesar King Cesar está Talgarete papu ¿Qué hacemos? No, definitivamente Está dándole 5 a 0 Hasta el momento la verdad El gol tizorita Y ya más adelante Va a ser bien complicado Estos Estos primeros Este 5 Siempre los primeros Kills Son los que cuentan más Es verdad Justo en su comentada Al inicio de la partida La primera muerte Puede ser fundamental Porque tú puedes entrar Empilado Y esto puede desencadenar Cierto movimiento A mí me parece muy bien Un movimiento De De Este Master Owned Porque entra caminando Y así de esta manera No lo va a poder escuchar Y Uy Le acaba de regalar un gesto Que ya le bajó casi No le bajó casi nada No ¿Cómo hace papu? ¿Qué pasa ahí? Se confió Se confió King César Pero está blindado papu ¿Qué fue? Increíble Yo vi el gesto Yo vi cómo salió la sangre En la nariz Increíble Sí, pero qué gato No, sí La verdad que sí Todos apreciamos eso Bueno, vamos a ver entonces King César Bueno, muy tranquilo él 6 kills hasta el momento Y Master Owned La verdad Ha logrado bajar La más leñiga fue la segunda parte ¿No? Que quedaron en el 23 Nada más Sí Sí Ahí está nuevamente Master Owned Ahí, ahí ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es disparar así? Sí Es que a veces puedes tú Adivinar y atravesar la caja Y darle el headshot Creo que la primera muerte Y le hizo Audi Fue de esa forma Claro, lo que pasa es que Acá hay que ser muy consecuente La verdad de usar las cajas Papu Porque No puede ser una ventaja Como una grande ventaja también Hablábamos del traspaso de balas En la partida En este caso King César Nos ha dado Bueno Nos ha dado Prueba Bastante contundente ¿No? Hay que poder disparar Y las balas se las pasan Las balas te caen De todas maneras Y esto puede pasar de factura Ahí estamos viendo Al amiguito Master Owned Con la Bueno Esta arma Que ha venido En esta nueva actualización La verdad que Muy usada La Wersi Legend Pro Es muy utilizada Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Vamos a ver Uy 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 ¿Este? ¿Este? No, yo lo veo Como que algo Que quizás Una Veía que no sería Porque jugar Un sniper Con toda la ley Sí Realmente Y en este mapa Que no hay mucho O sea Que es Primero King César Lo conoce Y no hay mucho Site donde colocarte Que puedas Protegerte Y al mismo tiempo Disparar con un sniper Lo voy a ser sincero Yo siento que Esa arma Es muy efectiva Sin la vida Así que Le paso a factura Y ahí 30 de vida menos A un golpe Master Owned De caer Vamos a ver Cómo se suscitan Los hechos Ahí está Nuevamente Bueno Sí César La verdad Sí El quedarse No fatality Reported Bueno Mucha la acción E hizo el espaldeo Y muy buena El disparo Por fin El punto de no Un punto de no Así es La verdad Master Owned A 5 puntos La verdad Difícil Difícil Pero no imposible Vamos a ver entonces Ya La reanudación De la partida No se olviden King César Versus Master Owned Ion Valeria Hs Y realmente Tienen apoyo En los comentarios Muy equilibrado Apoyan a los dos Tienen bastante Fans Por ahí Sí No Ambos Son bastante conocidos Uno es un par De bastante conocido Y el amiguito King César Bueno Él está comandando La comunidad de Wolves La verdad Hay muchos seguidores Con él Con reviews Con las explicaciones La verdad Él este Ha demostrado Tener mucha skill No sé qué ha pasado Con el amiguito Master Owned No fatality reporting No me ha dicho Está jugando Papu Juega El gigante no gucui El ultilicito No es el cuicito De su PC Vamos a ver Ahí King César disparando Tratando a ver Si lo puede encalzar Las balas pueden llegar No No hay forma Papu Ya está viendo Las balas Como está Ya sabe La posición En este caso Si él está disparando Ahorita Para ver si sale Por esa Frotita de la derecha Es un clásico Disparar Porque siempre Van a salir por el Un minuto Debería recargar La va a pasar La pegada Amiguito King César Sigue disparando Alguno le va a dar Sí Ahí está Nuevamente Master Owned 266 de vida Vamos a ver Entonces Uy Casito Ahí puede haber sido La lectura del juego Es que yo Yo creo que debería Uy Uy Cuidado la bomba Se mete en la bomba Increíble Lo que está pasando 218 de vida Para Master Owned La mis play papu De la tarde Ahí está Gracias a nuestro amigo Master Owned Vamos a ver Entonces La ley Errorial Vamos a ver Uy la huérrez Esa agarra Me encanta 770 de vida Muy certero King César La verdad Muy certero La verdad Muy certero Durante todo el juego Está usando los productos De Halloween Ahí me parece Que la ley Es muy efectiva La verdad La verdad Recomiendo la ley Porque de cerca Hace mucho daño 7 de vida Increíble Cuidado la ganada Las ilusiones Y me parece que sí 7 de vida Para el amiguito King César Como vuelvo a decir Esta arma es Uy Ahí está Sacó la cabecita Al Irving Bat Y ahí están las consecuencias Bien Se está recuperando Se está recuperando Se está recuperando Se está recuperando ¿Tú crees que puede conseguir 5 puntos de diferencia? Papu Yo creo que sí Papu Si Paolo va al mundial Todo es posible La verdad Así que ya saben Papu La verdad Aquí El torneo de youtubers Masterones Versus El amiguito King César Y ahorita se viene El headshot ¿Vas a ver? Vamos a ver Uy La granada Se le sopla completita Increíble Ahí está Nuevamente Masterones No aprovechó La situación Me parece Lo tenía Acorralado Y ahí está El headshot Papu ¿Cómo ¿Cómo haces? Papu Está haciendo Un buen uso De la última arma Que hemos sacado Sí La verdad Que sí No Esa ley de enrovia Le está ayudando bastante Yo te dije Esa güerzi Es muy buena La verdad Está bien rota Ha venido en esta nueva Estalización Y sí Ahora está dando que hablar Estamos viendo La actividad Muy bien King César Me parece que Se ha dejado estar Y se está pasando Le está pasando factura Ya ¿Te das cuenta? Es que Milo Se trajo Snacks Para ver El torneo Increíble Yo escuché la bolsita Yo escuché la bolsita Un saludo Para esos mil Mil viewers Que tenemos por ahí Gracias papu Uy Acá Nuevamente Masterones Increíble La granada Me parece que La actitud De King César Ha venido De menos De más a menos Yo creo que Este es un golpe anímico Porque Ya entra el temor Uno que tiene No tiene Una kill Nomás de hacerla Empiezas a equivocarte Pasan cosas Cuando sientes Más presión Ahí está Nuevamente El Genshin Increíble Ay 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 ¿Cómo haces? El Voltis ¿Cómo haces? King César ¿Cómo haces? Masterones Está poniendo todo En esta partida La verdad 4 a 7 Increíble ¿Cómo haces? Qué miedo Está muy emocionante Está bueno Está bueno Vamos a ver Qué dice la gente King César Me sorprende ¿Me sorprende? Ah lo que pasa Es que pusieron Me encanta Tienen que colocar Reaccionar Me encanta Para King César Y me sorprende Si votan Por Mastermind Perfecto Ya saben Las razones En Facebook No se olviden Papu Apoyen La transmisión Compartiendola Y dándole like Papu Aquí Con Minion Y ahí Se siente la pegada Nuevamente La Dien Pro Ay 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 Cómo hace Masterone Ya lo tiene Contra las cuerdas No fatality Report Me parece que Lo que pasa Yo creo que la lectura De juego es la siguiente Masterone ya sabe Uy Cómo haces Papu Cuidado Tiene que cambiar de arma Tiene que cambiar de arma La situación Yo creo que la Wersi Puede hacer mucho Mucho daño Cuidado Papu Cuidado 72 Para César Y ahí está Increíble Lo vio Lo vio Increíble De verdad que estoy Muy sorprendido 5 a 7 Esto está Que arde La gente de la fusión Se agarra los pelos No papu Eso no es tu pelo Cuidado Bueno Ahí está Vamos viendo Es que sucede Que aquí César Su estrategia La ha funcionado Los 5 o 6 primeros rounds Sí pero Yo ya lo leyó Y creo que Exacto Ahí está la granada Correspondiente Que creo yo Es la que Uy Master Ones Se comió la bomba No salió Ileso Increíble La Wersi Nuevamente haciendo las suyas Ya lo vio Ya lo vio Cuidado papu Utiliza la bomba Sin la mina Vamos a ver La ley en pro También es muy efectiva Vamos a acordar Señor la magia Saludo para Señor la magia La verdad Uy 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 Me parece que La granada viene Te va a caer Te va a jalar Uy no Se sobre Ahí está La bala dijo algo La bala le dijo algo Tiene que esperar Se fue diciéndole algo Vamos a ver entonces Los disparos Está haciendo la técnica ahora El amiguito Master Ones De disparar Uy 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 Está haciendo lo mismo Que César estaba haciendo Al inicio Está corralándolo Está corralando Punta de disparo Lo vuelve loco La verdad Las balas caen Salen por todos lados Rebota Le pasa por la oreja Mueve el cabello Por la raíz Se ha hecho su corte El papu Vamos a ver Un minuto No fatality Detención Detención Sí Momentos de tensión Esto está increíble Un saludo para todos los papos Que se han conectado Otra vez De la PAPE De Wolting Esta vez César Tiene la ventaja Sí La verdad que sí Pero todo puede pasar Esto es Wolting Señores Ahí está nuevamente Dado cuenta Que el amiguito Master Ones Ha empezado a adelantar 18 de vida No sé A un caso Podría demarcar la diferencia Cuidado Papo Ahí está nuevamente Min César Uy Puedes sacar la cabecita Hay un invad Me recuerdo Hay un invad Cuidado Papo Cuidado ¿Cómo hacen? Ahí está Ahí va a ver Un palazo Le acabaron las balas Le acabaron las balas ¿Quién fue? Papo Agáchate nomás Ahí está Vamos viendo La tutu Uy 18 de vida Ay 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 Bueno 312 de vida Tiene que acercarse Y hacerla Un milagro El Taz Nomás no puede salvar El lamento Este Master Ones Master Ones Uy Uy Estaba acantado Muy buena La estrategia Por parte de King César Se mantuvo la distancia Siempre retrocediendo Esperando que la llegara Y ahí están 8 para El amiguito King César Pensé que le faltaba Solamente uno 5 No, no, no Estaban por ahí Vamos a ver Todo puede pasar Un win Un win Para King César Papo No, pero Ah, pero Los kings Más allá era un D Así lo ha hecho muy bien Sí, la verdad es que sí Vamos a ver entonces Ahí está la granada Uy, uy, uy Se mira, se mira Pero no se toca Dice El amiguito King César Vamos a ver entonces Le damos hacia abajo Uy, la granada Papu La tech Vamos a ver Los disparos Y se pisa Bueno, ahí sí le dio Yo le vi Ahí el hombro le dio Papu, Papu ¿Qué pasó, Papu? Uy, tuvimos a balita Yo le vi Que se le pasó Por la frente Vamos a ver Igual estamos Emparejados en vida Vamos a ver entonces King César Y la comunidad Que tiene atrás Está apoyándolo Igual por parte De Masterone Y Supray Saludos para todos ustedes Papu No se olviden Ubicarnos En las redes sociales Como Volta y Latino Y también puede seguir A Halion Que nos acompaña En esta oportunidad Como el sponsor Y ahí está nuevamente ¿Cómo hace, Papu? ¿Qué le vas a decir al respecto? ¿Cómo hace, Papu? Ya, él está Ah, disculpa Estaba subiendo Me he hecho recordar Una tradición De la acción De la Ocupada Libertadora Bueno, ya está Ni por lo Aprovecho, aprovecho Bueno, ahí está entonces El amiguito Masterone Logrando lo incosible Sin palabras Sin palabras Aferrarse a la partida Increíble Vamos a ver La granada Me parece que le puede tocar Uy, uy, uy Sintieron la pegada Ambos se dieron Dos balitas ahí Uno sufrió más La granada Y sus efectos 90 de vida Para el amigo Masterone Y esto puede ser Perjudicial Se la lleva a César Se la lleva a César Y dice Vamos a ver Como dicen las apuestas 90 de vida Un headshot Podría marcar la diferencia Vamos a ver César lo sabe Él sabe en qué vida está Vamos a ver Masterone Uy, cuidado, Papu Se sufre, Papu Y sintió la pegada Nuevamente César, increíble Nuevamente Pasa por su lado Y ahí está La primera victoria Para King César Pero muy buen desempeño De ambos, la verdad Muy buen desempeño Realmente estuvo Bastante reñido Bastante reñido Entretenido también La verdad Se te da la presión La verdad que sí Muy buen despliegue La verdad Ambos jugadores Se han demostrado Que no por las puras Juegan Wolf Y por supuesto Hartas horas De entrenamiento Ahí están los resultados Sí, por supuesto Muy reñido Yo no pensaba Que le iba a poder Casi alcanzar El score Sí, estuvo bastante cerca Si lo hubiese hecho Al inicio Al inicio Tal vez hubiese sido Diferente El final De esta partida O sea, haciendo como Una analogía De la partida anterior Entre Reino Cita con Black Marvel Bueno, al comienzo Hubo como unos 10 Puntos de diferencia Exacto Y marcaron mucho Y esto creo que También pasó lo mismo Los 5 primeros muertes Por parte de King César Fueron los que Le llevaron a la victoria Porque realmente Es muy difícil La victoria es ofensiva Aseguraron unos puntos Y luego ya Y luego sí Yo creo que esa sería La mejor estrategia Vamos a ver Ahora en modo Luego la cosa Se pone candela Porque se van a dañar Así Pero Esto es como que La venganza Realmente Acá en realidad Reino Cita jugó A punto de De llevarse la partida Porque estuvo Ganando Con una diferencia Bastante holgada Pero le pasó factura Me parece El ritmo de competencia Y Black Marvel Se acomodó Y empezó a utilizar Un poco más La estrategia De mantener la distancia Exacto ¿Los tenemos yo? Sí, pero en un momento Dame ¿Puedes? Le voy a decirle Para que ya se ve Un poco que descansen Los dedos Que están más Todo el rato Que se pone O sea Hay que darles Un poco de respiro A los muchachos Vamos a ver entonces Que den inicio En breves instantes Vamos a esperar Luego de esto Viene la tercera parte Del bubón Uy Y no se olviden Que el sábado También tenemos La segunda fecha De la celebridad Ah, verdad Confirmatres El sábado Tenemos la segunda fecha La verdad Voy diciendo Quienes van a jugar ¿No? Para que sepan Quienes van a jugarse El día sábado SantiMG Versus Tónico Son 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 Sánchez Son 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 Sánchez Versus Tobi BWT Y el último Más conocido Hasta el momento El amiguito Tunki Ha votado por la estrategia De la amiguita Black Marvel Ahí está La lentitud de por medio Ahí está El arañazo Uy Se lo va a comer Incluido con todo Y hueso Papu Ahí está Nuevamente Se lo lleva nuevamente Que buena estrategia La verdad Uy Bien esquivado Ahí está Cuidado Papu Que te va a lentear Ahí está Las consecuencias Viene con todo Va a arrollar El amiguito Quincesar Masterone Está a la merced Acá tiene que ser Bastante agresivo Porque si no Te va a pasar Pactura Nuevamente Lectura Y ahí está Masterone Cae nuevamente Tres para Uy Ya lo vio Quincesar Tiene que ir a la ofensiva Y buscarle los puntos Es la única opción Ya Quincesar Está adelantando Bueno ¿Ves a acordar un poco Lo que se vio En el Alistar Del año pasado Los amiguitos de Bolivia Optaron por el ataque A distancia Y todos decíamos Que raro ¿Por qué van así? No hay forma Este viene Todos los lobos de Perú Y se van a comer Y los tuvieron a raya Y acá estamos viendo Lo mismo La estrategia de Diego De César Se está viendo Uy Entra con todo El amiguito ¿Cómo hacen Los amiguitos Es que ahí Se está poniendo A merced Y se vienen Los arañazos Correspondientes El arañazo Nuevamente Y Sí Y está Renantizando Aprovechando El stone Que tiene Y bueno Haciendo lo suyo Exacto Por ahí tenías que venir Papu Pero no tan obvio Increíble Lo que estamos viendo Ahí Este Amiguito King Z Uy Respuesta Respuesta Increíble Puede llegar Puedes atacar Exacto Y presiónalo Cuidado Papu Te viene el arañazo Nuevamente Que dice César Viene con todo Y arañazo Toda la cara Miau Ahí está Nuevamente Se está jugando Mucho El tema De la ventaja Está que lo provoca Llega a su base Y lo congela Y listo Y espera Que se acerque Y ya Yo creo que Podría Factor sorpresa Podría entrar por la parte superior Pero mira Ahí lo vuelve a rozar El stun Como dices Es muy Muy poderoso Ya vio Ya viste Te das cuenta King César tiene una lectura De juego Bastante Bastante Yo creo que Tienes que ir por la parte posterior Papu Vamos a ver Hasta ahorita King César está manteniendo Lo que llamamos acá Un buen cristiano Perrito Guardián Ahí está Nuevamente Por parte de King César Sufriendo las consecuencias Fue que rompa Un poco el escudo Va a deberse nuevamente Muy buena la utilización Del mapa King César ha demostrado Mucha experiencia Eso desde ya Le voy a hacer una mención Y ahí está Vamos ahí Atácalo Papu Que Master Ones Si se queda parado No va a poder atacarlo Y se viene con todo Ahí este El amiguito Uy Se van a esquivar Se van a ver las consecuencias Nuevamente Y ahí está Y cuerpo a cuerpo Yo creo que Master Ones va Tiene la ventaja Pero bueno Lo que César hace Es buscar un nivel superior ¿Qué pasó? Meter la bomba Y atacar Sí Es que mira Se complica mucho Son tres puntos de diferencia Pero esos tres puntos Van a marcar la pauta Con el pasar de los minutos Lo va a ver Lo va a ver nuevamente Cuidado papu Ya está Nuevamente Tienes que acercarte Y no te dejaste tocar Nuevamente Por el veneno Ese stun De verdad Es muy pero muy molesto Y bueno Hasta ahorita te voy a decir algo King César no ha fallado Ninguno de sus disparos Todos disparos Todos van a ir directo Todos están dirigidos Están teledirigidos Me parece Al amigo Master Ones Al único que sabe Al único jugador trincante Que tiene Sí La verdad que sí No pero me refiero Que pues no falla No Está borrosa Increíble Para disparar con el lobo Tienes que tener Bastante práctica También Sí Si no No funciona El esquí Sí No funciona bien El esquí Increíble La verdad Master Ones Te está sufriendo Las consecuencias Cuidado papu Te va a caer nuevamente Te golpeaste tú mismo Increíble ¿Qué estamos viendo acá? Master Ones Nuevamente Ahí King César Disparando Como cuatro disparos En toda la cara Y el arañazo Correspondiente Sufriendo ya Esa relativización Molesta demasiado Master Ones Cae dormido En el Guardo Morfeo Increíble La verdad Sufrido Ha sufrido mucho Acá El amiguito Master Ya se viene La tercera parte Del cupón chicos Así que no No se olviden Luego de esta Gran batalla Que se define Nomás el ganador Y ya Bueno Vamos a ver En estos momentos Ahí Ahí es donde tiene que ser El world dash Y el arañazo Correspondiente Pero paya Master Ones Increíble En toda la cara No Ni sea La protección del mapa Está muy bien Bien utilizado Uy no Ahí se viene nuevamente King César Nuevamente El arañazo 45 de vida Dos años Suficientes para acabarlo Si Parece ser que Ni siquiera se ha puesto Los Blessings Los nuevos de Crash No No se han puesto Los nuevos de Crash Con eso quizás Alguna ventaja hubiese tenido Claro Porque te da una recuperación De vida 10% más Y la verdad Se va haciendo la pegada Me parece que el amigo Master Ones Está pasando factura El tema de los tatuajes Y bueno Me parece también Un poco El manejo del logo Comparando Las competencias Nuevodiosas Me parece que El amigo King César Se siente más cómodo ¿No? Si Tiene dominio Tanto lobo Como humano Como humano Si Y realmente Master Ones Este No ha sabido Tratar mucho La distancia Exacto La distancia Es fundamental Y ahí estamos Viendo el ataque Puede ser Ahí está Finalmente 54 de vida Para el King César Nuevamente Nueva El Lora Vamos allá Cuántas veces Ha muerto King César Bueno King César Ha muerto Tres veces No Una vez Una vez No Tres veces Disculpa Tres veces Tres veces Bueno ahí estamos Viendo nuevamente Ahí es donde tiene que Caer con la granada Eso Así es Esa es la manera Claro Le metes El ataque a distancia Y el arañazo En toda la cara Y te lo llevas A King César Es increíble 31 de vida 94 Y vamos viendo Que Master Ones Creo que lo va a leer Creo que lo va a leer Ya lo está intentando Ya lo está intentando Pero Acá Mira yo te voy a ser sincero La lectura de juego Es la siguiente Si King César Está manteniendo La estrategia Es correcta Mantiene la distancia Pero ahorita Master Ones Ya le vio un poco El punto débil Y la idea es presionarlo Porque si tú lo presionas No le das tiempo Para que él dispare Entonces Tienes que jugarle A espacios cortos Mira ahí Ahí es donde sufre más Este El amiguito King César A solicitar A solicitar Iron Wolf Guard Que con eso También puedes aguantar Un poco más de dureza Pero bueno A estos momentos La situación Ya van viendo Los contrincantes La partida Y van sabiendo Cómo se van gestionando Estas partidas Recuerden Cuidado Nuevamente La ralentización Sobre todo Master Va sufriendo Las consecuencias El amiguito A ver Acá La situación Es que tiene que meterle Una presión Master Sobre Sobre King César Porque si no La verdad Esto no va a trascender A más Vamos a ver Entonces ¿Qué está haciendo El amiguito? Surrender Surrender Escape con Sid Dices No Cuidado Ahí está Nuevamente El ataque directo En toda la cara Dos Hinshot Ahí Y va a poder Ahí atacar Vamos a ver King César La verdad Haciendo perrito Guardián Con todas las letras Uy Cuidado Uy Este es el arañazo 47 de vida 94 Uy Cómo hace Y se cae El amiguito Master Owner Nuevamente 15 Ya son 10 puntos De diferencia Ha hecho una combinación King César Tiene que actuar King César A los lados Ahorita acaba de elegir Mal Master D Acaba de elegir Un guardián Nostálgico Nostálgico La verdad Quiere subir Pero difícil La verdad Vamos a ver Un poco de retro Acá en la partida Vamos a ver El arañazo esquivado No sé cómo lo esquivó Pero ahí está Vamos papo Cércate Ah listo Vamos Está gritando nomás Tiene la armadura Pero no es suficiente Bueno vamos viendo Entonces ya La parte Es un misclick No se preocupe Eso suele pasar Vamos a ver Ahí está nuevamente King César Manteniendo 30 segundos Y esto acaba Y me parece que King César Ha mantenido La distancia Y el tiempo Pese a su favor Bueno Lady Wall ¿Qué piensas? ¿Sabes qué? Nada que ya no hayamos dicho King César Se adelantó por puntos Y esa creo que es La estrategia principal Adelantar un poco de puntos Y después mantener La defensiva En este caso Ha sabido aprovechar Los disparos a distancia O sea Se ha asegurado King César Máticamente Sí Ha asegurado la partida La vieja confiable Al cual Ahí está Bueno Master Onet No La pudo lograr Me parece que Bueno ¿Qué decir? Sí Felicidades para King César Que pasó A las literatorias Y Sí King César La verdad Supo Acá Producción No lo creíamos No lo creíamos Pero sí Para que Bastante talento El de César Uff Derrocha Talento La verdad Porque O sea La combinación De Lobo A distancia Es una estrategia Muchos pueden ser Que lo han mantenido Lejos Es una forma De jugar La verdad Y esa es estrategia Y lo supo usar A su forma Creo que si Master Omni Hubiese presionado Un poquito más Hubiese llegado La partida Pero No supo presionarlo Claro Pasó factura La verdad Creo que Es que ¿Cuál podría ser La resolución De la partida Creo yo Que en tan poco tiempo Me parece que El amiguito Master No supo Encontrarle La solución Al problema Y bueno Tanta gente mirando Casi 900 personas Sí Yo creo que Al inicio Nomás Buscar Ganar Humano Y de ahí Asegurarte Con lobo Si no sabes Glovear Hacerlo con el humano Con el humano Sí La verdad Complicado Si tú ves Alegre Juega Distancia Juega Le depresiona Hay que presionarlo Porque quiere decir Que a cuerpo A cuerpo No es tan bueno Un saludo Para Don Yello Peretón Suprise Muchas gracias Por participar También A Reino Cita Y a los ganadores Que son Black Marvel Y bueno Amiguitos Quincezar Que se van a ver Se van a partir a duelo Me parece En las semifinales Tenemos la segunda fecha El día El sábado El sábado A las 5 de la tarde Así que Por esta misma fanpage Pendientes para vernos Sí Ya saben Papu La verdad Hoy se vio La partida Entre Bueno Reino Cita Contra Black Marvel Luego se vio Al amiguito King Cesar Contra Master Omni Bueno la verdad Despliegue De skill Despliegue De estrategias Y sin no dar dudas De muchos recuerdos Porque se vieron Bastantes youtubers Que no se le veía De tiempito Y ahí están Papu Vivos y coleando Que regresaron Por acá Este es Walltuber El torneo de Walltuber La verdad Que genial el nombre Papu La producción Ustedes son lo más Increíble ¿Cuánto tardaron Creando esa palabra? La verdad que sí Nos vamos con los últimos Saludos Ah, perfecto Y para la tercera parte del cupón Ah, listo Ah, la tercera parte del cupón Hoy como hemos estado entretenidos No hemos hablado tanto del cupón La verdad que sí Ese no es Uy, ese no es el cupón Ese no es el cupón Ese es el segundo Ese es el cupón De la próxima semana Papu Bueno, un saludo Ah, verdad Quiero mandar saludos Tercer cupón Es WING Es aquí El primero fue T-Y-G-U El segundo 4-T-7-9 Y el tercero Del que está aquí WING Sí, no Bien, este Quería Uy, saludos Dice Vamos ¿Quién demuestra el talento de Barranca? Dice Ah, listo Didier Chris Asenios Asencios Qué nombrecito O sea Como el amiguito De la vez pasada José Má Este No, Carguancho Cabezas Apeñada, ¿no? Qué apellidito La verdad, eh Carguancho Cabezas Un saludo Bueno, quiero mandar un saludito A unos papus Que me escribieron Ah, me conseguiste tu celular Sí, sí Lo voy a dejar cargando Un saludito para J.C. Para Octavio Cabanillas Acá me mandaron saluditos papus A Eduardo Alexander Alfaro Daniel DH A Junior Mejía Arias A Jean Pierre Harold MR Ok Nos saludos desde la Marcet San Chamario Wow Hola por allá a todos Un beso Sí ¿Quién más por acá? A Anderson Anampa A Angel Jean Pierre Vargas Ismael Patiño Y bueno, nada Nada y más Ahí están toditos los papus Que me mandaron saludos especiales Ahí están papus No sé, nunca me olvido de ustedes Nada, bueno Entonces tenemos fecha La próxima semana Sí, en dos días Ah, el sábado Sí, este sábado Producción me quema Sí El 2 de junio, ¿no? A las 5 de la tarde Uy, qué bien Por este mismo canal No se olviden papus Tener una cita con nosotros Más partidas No se olviden Está jugando Santi MG Tony Cozones Sánchez Tobi BWT Tungki Que ve con Jeff Covey Ah, listo Qué hombrecito Tungki quiero verlo Va a ser muy buena La partida Recuerden dejar Quién cree que van a ganar Para participar Por 30.000 de cash No se olviden 30 de cash Bueno, los que apostaron Por el amiguito 15 de tarde Ya entregaron Sí Ya deben estar participando Perfecto Entonces, nada papu Nada más que decir Nada más que agregar Nos vemos el día sábado De las 5 de la tarde Con más World Team Con el torneo de Wultubers Y bueno Con nosotros Siempre pesa la vanguardia De la noticia En World Team Latina Chau, chau Chau Chau